¡S.S.O.N.I.U.N.D.! Amigos, aquí les tengo la tercera respuesta del día de hoy. Más de que también les traigo unos puntos importantes para que lo tomen en cuenta para que lleguemos al emote. Directamente recuerda que esto está en el apartado de anuncios. Nos aparece el evento, ¿no? De la Free Fire War Series. Bueno, quiero que tomen en cuenta varios puntos. Primero vamos a contestar el cuestionario que es lo principal. Y nos dice, ¿qué equipo quedó líder general en la temporada regular de la Free Fire War Series Latam 2024? Opción A, opción B, opción C. Pues la respuesta correcta es la letra D. Si contestas bien, recuerda que el día de hoy vas a sumar otro punto. Y ya nada más te faltarían 5 preguntas para poder reclamar el machete. La gente me estuvo diciendo, Javi, por favor, trae las respuestas. Ok, esta sería la tercera respuesta del día de hoy. Mañana, hasta mañana, muchachos, ya se va a actualizar. Ya mañana les tendré la cuarta pregunta y su respectiva respuesta correcta. Les recomiendo que se esperen a que suba el video porque mucha gente se está equivocando. Ahora, punto número 2. Vamos al apartado que dice mostrar apoyo. Si nosotros le damos clic donde dice mostrar apoyo, hoy sería el tercer día o el tercer apoyo que vamos a estar dando. Si le damos clic ahí, ahí ya nos aparece esto y le damos clic donde dice dar apoyo. Ahí ya tenemos 3 de 10. Esto lo tenemos que hacer, pues, 10 días. La gente me pregunta, oye, si me faltó una pregunta, ¿qué va a pasar? Tomando en cuenta el tiempo que tenemos que iniciar sesión 10 días y dar apoyo 10 veces, pues, supongo que van a implementar otras respuestas, ¿no? Para los que se estén equivocando, pero yo por eso les dije, para que no pasen por eso, mejor suscríbete y estén bien al pendientes a los videos. Ahora, tercer punto y muy importante que veo que la gente no está reclamando. Nosotros, llegar el emote, ¿vale? Le dice, puede desbloquear el cartel de Free Fire, señales de playa, airdrop flotante y abrió el estadio. Yo creo que hasta ahorita la mayoría ya hizo las primeras y las segundas misiones. Estamos esperando a que habilite la tercera misión que sería el apartado de cartel. Que nosotros podamos hacer las misiones de cartel de Free Fire, esa línea verde que están viendo ahí, tiene que llegar al apartado que dice 5B, que es el que marca el cartel de Free Fire. Para que esa línea verde vaya avanzando, porque no avanza. O de hecho, sí, ya avanzó, pero pues va avanzando muy poco, ¿no? Hay que esperar a que se desbloquee, pero ¿cómo? Para que te den puntos y esa línea vaya subiendo, vamos a tenerle que dar click donde dice misiones diarias. Esto lo tenemos que hacer todos los días, jugar una partida, quedar en top 3, jugar 5 partidas, derrotar 3 enemigos y jugar una partida en VR clasificatoria. Conforme vayas jugando, pues entra ese apartado que dice misiones y ve reclamando estos puntos. Estos puntos que dice 2P, 3P, son los que nos van a ayudar a poder desbloquear los demás apartados y llegar al emote. Por eso es que no hemos llegado a la tercera etapa, a la tercera misión. Pero recuerda que nada más son tus puntos, son los puntos de todos los jugadores que juegan Free Fire. Pues es una cantidad extravagante de puntos los que pide, por eso es que se toman en cuenta todos los puntos de todos los jugadores para que así esa línea verde vaya avanzando y podamos hacer la tercera misión que se llama cartel de Free Fire. De lo contrario, si la gente no está haciendo sus misiones o no está reclamando, pues nunca vamos a poder avanzar de ese avión playero. De hecho también en el video de ayer les expliqué, aquí hay un apartado, vayan reclamando sus puntos para que los apartados de abajo vayan avanzando. Y es muy importante muchachos, si juegan, no sé, 2 o 3 partidas, métanse a ese apartado, reclamen sus puntos para que pues así ayudemos a que se desbloquee todo. Porque si no, creo que va a ser muy difícil que lleguemos hasta el emote. De hecho el día de ayer pues avanzó una pequeña rayita nada más, pero ya el día de hoy pues ya lleva la mitad. Falta todavía para llegar al cartel de Free Fire, pero ya cuando se llegue pues ya le estaré diciendo que hay misiones. Por el momento esto sería todo y nos vemos hasta la próxima. Bueno, tenemos un saludo especial para GCG, para Alex Play, qué rollo, para Camila Sánchez, cómo estás, para Alexander Navas, para Mayan Alfonso, para Carlos, qué rollo, para Natalia FF, para Baby Herrera, para Rafael, para Jairo, cómo estás, para Kevin y para Miguel. Nos vemos en un próximo video.